Muy buenas, soy David Valero, corredor del equipo BH Templos Café y bueno, aquí estamos en Alemania, el inicio de la Copa del Mundo un circuito ya habitual en el calendario de la Copa del Mundo y bueno, es un circuito que normalmente me suelo decantar por bicicleta rígida este año sigo decantándome por bicicleta rígida he elegido la BH Ultimate Evo es una bicicleta que las prestaciones para el circuito ya es perfecta hemos montado una tija telescópica para unos pasos por curva que siempre baja un poco el centro de gravedad y para mi estatura me ayuda muchísimo más a pasar ese paso por curva en un circuito en el que las subidas son muy duras tenemos estimado sobre unos 170 metros de nivel por vuelta que serán un total de 8 vueltas aproximado a unos 12 minutos por vuelta más o menos dará una hora 20, una hora 30 de carrera la configuración de la bicicleta ahora mismo la tenemos preparada para el entrenamiento de hoy que ha sido con un poco de barro y hemos montado un neumático para barro para que se aloje y pueda entrenar bien pero normalmente lo más seguro que el domingo montaremos neumático de seco con desarrollo 38 de plato mi BH Ultimate Evo está en unos 900 con tija telescópica y neumático reforzado atrás y adelante ligero creo que es un peso bastante competente tenemos en cuenta que llevamos una bicicleta 1XL pero sobre todo en la seguridad de material que es todo muy fiable al final intentamos correr el mínimo riesgo posible para que no tenga ningún problema mecánico y que sean las carreras totalmente limpias y sobre todo no darle trabajo a los mecánicos en esa hora y media ya después de esa hora y media todo el que sea pero durante esa hora y media nada esperemos sacarle el máximo rendimiento a nuestra BH y que sea una bonita carrera ¡Gracias! ¡Gracias!